Si alentro de amor, dile que eres aquel yo más, más que el luz. Tú que sabes por dónde va, ilumínale con tu luz, encéndalo porque quizás no es bueno. No es bueno, quizás no es bueno, y dime que lo quiero. Transmitiendo desde Atlanta, Georgia. Interés en publicidad. Proyecto 2035. No puedo verte triste porque me mata. Dos minutitos nos separan para que estén las 10 de la mañana, mi gente, Pechocha. Dos minutitos nos separan en esta bella mañanita de lunes, 28 de febrero, último día del mes de febrero. Así es que terminalo con tocho morocho, con toda la actitud y con toda la buena vibra. Y para todos los cumpleañeros les mandamos besotes, abrazotes. Que la pasen maravillosamente bien y que sean mucho muy felices hoy y por toda la eternidad. Y pues sí, pues, muy en especial para Marco Antonio Guerrero Guzmán. De parte de sus padres que está cumpliendo años, les deseamos éxito, que son unos hijos maravillosos. Y estamos muy orgullosos de él y de su hermano. Ponen la canción de hermoso cariño. Que le manda saludos su papá, ya sabe que lo ama mucho. Saludotes para Marco Antonio Guerrero Guzmán, de parte de sus papás que lo quieren muchísimo con el alma. A pesar de la distancia, cuando los corazones están unidos, no hay barrera, no existen límites, no existen distancias que pueda hacer que ese amor permanezca. Saludotes, Marco Antonio, que cumplas muchos, muchos, muchos años más. Y disfruta de este tema maravilloso que te dedican tus papás con mucho cariño, con mucho amor. Se esfuerzan por ti, se esmeran por ti y todos los sacrificios valen la pena. Y es que no se llama sacrificio cuando alguien, cuando un padre hace algo por sus hijos, no es sacrificio. Sin duda es amor y ese amor lo tienen por ti, Marco Antonio. Qué bien que tienes unos papás que te aman tanto, que te apoyan en todo lo que haces, en todos tus proyectos. Y ojalá que Dios te mande que seas muy feliz siempre, siempre y que sigas siendo buen niño siempre, siempre. Tus papis se sienten muy orgullosos de ti y disfruta mucho este tema junto con tu hermano. Bueno pues, ahí está su temazo de hermoso cariño, dedicado muy en especial para Marco Antonio. Y para todos los cumpleaños, mi gente, Pechocha, que cumplan un año muy feliz, muy disfruto, muy bendecido. Y que sean felices siempre, siempre. Y bueno pues, también, también, vamos, 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 aquí estoy, aquí estoy. Dice, buenos días chica hermosa, lindo día, puedes poner la de mi corazón lloró, le gustaba a mi Toñito. Y la de Gema para mi mami, que igual le gustaba, y la que tienes de fondo, mil bendiciones hermosa. Señora preciosa, claro que sí, con mucho cariño, con mucho amor, le vamos a programar este temazo de hermoso cariño, dedicado muy en especial para su pequeño Toñito. besos y saludos hasta el cielo, y para su mamá hermosa, le mandamos este tema con mucho cariño. Y la colega nos pide algo de amar y querer, y es que pocos sabemos amar, y es que, ay, no sé, no sé, este tema está bien chido. Se me salió. Y bueno, pues, vamos con este temazo, algo de amar y querer de José José, dedicado para la colega que solamente quiere escuchar. Vamos con estos temazos, y gente me chocha, porque ya saben que yo me desplayo. Diez con un minutote, vamos con estos temas y regresamos. Hermoso cariño, hermoso cariño. Que Dios me ha mandado a ser destinado, no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. ¡Escuchas! 91.9 91.9 FM Pizzas Happy Pizzas Happy y llévate una pizza mediana totalmente gratis. Contamos con cómodas instalaciones, amplio comedor y área de juegos infantiles. Ambiente 100% familiar. Visítanos en nuestras dos sucursales. Reforma número 22, servicio de viernes a miércoles, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y en calle Juárez número 207, con servicio de lunes a domingo, a partir de las 12 de la tarde. Pedidos a los teléfonos, 748 76 6 13 99 y 748 100 82 63. Aceptamos pagos con tarjetas bancarias o por transferencia. Pizzas Happy El Sabor Llega a la Camilpa Tlaxcala. Un nuevo concepto en eventos, salón imperial. 15 años, bodas, bautizos, presentaciones. 3 años, despedidas de soltera y más. Con una máxima capacidad hasta para 300 personas. Contamos con audio e iluminación profesional. Y un DJ que abarca todos los géneros musicales. Además contamos con estacionamiento propio, con capacidad de 30 autos, baños limpios y amplios. También cocina con 10 quemadores. Solo falta lo más importante. 2. Salón imperial. Salón imperial. Informes de precios y banquetes al número 748 106 95 84. Estamos en Facebook como Salón Imperial. Ahí, ahí podrás ver nuestras instalaciones. Salón imperial. 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 Hola Escucha, dime si tu mamá Hoy quisiera atenderme ¿Ese señor que habló ayer? Yo le voy a avisar Yo creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito Dile que no estoy Y mientras Dime si es que ya vas A la escuela si cuidas Tu lección O si mi mamá trabaja La señora del vecino Me lleva al colegio Igual el niño es una mamá Porque yo no tengo papá Dile son seis años Que sufriendo estoy Es justo tu edad Amor, yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo Conoce a mi mamá? Mi corazón Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dime Si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Oh sí Me gusta bañarme Y ahora Echa a cenagar Pero dígame Como si usted sabe Que hace un año Que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si yo no lo conozco Ahora dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué he cambiado su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dile que atienda Dile que atienda ¿Qué le fue? Si se ha marchado Al más tiempo Buena radio Adiós Diez Diez minutos Éxtasis radio Casi todos sabemos Esperen Pero poco sabemos Amar Es que amar Y querer No es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama El que ama Pretende Seguir Y el que ama Su vida La va Y el que quiere Pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y el que ama No puede pensar Todo Lo da Todo Lo da El que quiere Pretende Olvidar Y nunca Llor Y nunca Llor El querer Pronto Puede Acabar El amor No conoce El final Es que todos Sabemos Querer Pero pocos Sabemos Amar El amar Es el cielo Y la luz El amar Es total Plenitud Es el mar Que no tiene final Es la gloria Y la paz Es la gloria Y la paz El querer Es la carne Y la flor Es buscar El otro oscuro Rincón Es morder Arañar Y besar Es deseo fugaz Ese deseo fugaz El que ama No puede pensar Todo Lo da Todo Lo da El que quiere Pretende Olvidar Y nunca Llor Y nunca Llor El querer Pronto Puede Acabar El amor No conoce El final Es que todos Sabemos Querer Pero 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 Poco Sabemos Amar El que ama No puede Pensar Todo Lo da Todo Lo da El que quiere Pretende Olvidar Y nunca Llorar Y nunca Llorar El querer Pronto Puede Acabar El amor El amor No conoce El final Es que todos Sabemos Querer Pero Poco Sabemos Amar Estás Escuchando Éxtasis Radio Una emisora De Éxtasis Radio Atlanta Group Proyecto 2035 En conjunto Con nuestras cadenas Hermanas A través del globo Terráqueo Rebasando todo lo impensable Aquí Es donde nacen las ideas Éxtasis Radio Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Legión 20 21 Legión 20 21 Transmitiendo Desde Atlanta Georgia Y desde Publicidad Proyecto 20 35 25 Como piedra La vida preciosa, como divina crucia, valiosa de verdad, si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me callan, tu belleza es inigual. Fue una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer, luego quedé mi mujer, yo te pude querer, con donitita mi alma, eres la crema que Dios convirtió en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida, por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor, que me hiciera valer. Mujer consentida Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Por tu salud visual, llega Ana Nakamilpa OptiLens, su óptica de confianza. Visítanos en la planta alta de la Michoacana, la esquina del Buen Ver, Juárez e Hidalgo, a media cuadra del Parque Central, donde hacemos el examen de la vista sin costo o, si lo prefieres, a domicilio mediante previa cita. También encontrarás una gran variedad de armazones para tus ventas. Contamos con más de 100 modelos distintos, a precios muy accesibles y con facilidades de pago. Además, le hacemos cambio de micas y plaquetas, venta de accesorios ópticos, como estuches, cordones, líquidos limpiadores y antiempañantes, ajuste de tornillos, gafas solares y polarizadas. Visita OptiLens, tu óptica de confianza y no te arrepentirás. Éxtasis Radio Escucha 91.9 91.9 FM No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas 10 con 18 minutotes, mi gente, Pechocha, ahí estamos y seguimos en ritmos, en ritmos del ayer, pero ha llegado el momento triste, triste historia. Eso sí que es triste para mí todos los días y gente, Pechocha, pero pues, si Dios quiere, si Dios permite, el día de mañana estaré con ustedes, aquí con la chica. Ya se la sabe, ya se la sabe, misma hora, mismo lugar. Así es que quédense la frecuencia correcta. Mix 91.9 FM, Proyecto 2035 y claro que también Éxtasis Radio. Saludos a todas las personitas que se han comunicado, a todas las personitas que se han reportado, a todas las personitas que se han reportado, a Becho, a Chuyapapacho y pues que tengan un día fabuloso, fabuloso, extraordinario. Claro que también a todas las personitas que simplemente están sintonizando, simplemente eso y simplemente me hacen mucho, muy feliz. Mi gente, Pechocha, les deseo con el corazón que tengan una bendecida semana y es que donde estés, que Dios te guía, donde vayas, que Dios te acompañe y en todo momento escuchas súper bien y en todo momento que Dios te bendiga. Ten una semana fabulosa, Dios te bendiga y por favor no te olvides de Dios en todo momento. En todo momento, encomiéndate Dios para que te vaya súper bien, para que la pases fabulosamente bien y si acaso cometes un error y si acaso las cosas no te salen como tú querías, como tú creías, como tú debías, pues entonces relájate, inhala, exhala, todo pasa, o sea, no te va a pasar nada más grave. Así es que tú relájate, diviértete de tus errores, de tus tonteras y la pasarás bien porque si te frustras, o sea, no. Eso no, mi gente, Pechocha, aparte de que ya cometiste el error, aparte de que pues ya, pues ya pasó, ya pasó, ya fue, nueva historia. 10 con 20 minutotes, 10 con 20 minutotes y pues ahora sí, mi gente, Pechocha, me despido, si Dios quiere, si Dios permite, el día de mañana estaré con ustedes aquí con la chica Yaya. Ahora sí, me despido con esos temas, algo de, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, algo de Leodán, cama y mesa de Roberto Carlos y creo que nada más, mi gente, Pechocha. Dios me los bendiga, quédense la frecuencia correcta, Mix 91.9 FM, que vienen las compañeras a pasarla riquísimo con ustedes, así es que no, no le cambies. Yo soy Jessy Elizalde y estuviste en Redos, en Redmos de la Ayer. Jessy Elizalde, la chica Yaya, 10 con 21 y hasta la próxima, Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música. Hasta la próxima. No puedo verte triste porque me matas, tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia, mi corazón. Yo sufro lo indecible, si tú entiristeces, no quiero que la duda llegue allá. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos...